Yo creo que lo van a extender porque es imposible hacer todas las cosas en un solo día. Así que bueno, la idea es que se sigan anotando y la semana que viene igual también. Porque hay destinados a esto 100 millones de pesos y bueno, se van a dar los aportes hasta que se termine. Así que no creo que se termine en un día. De todas maneras, Solacio... Bueno, que la gente que se anote y después iremos viendo en la medida de la cantidad de dinero que va quedando. De todas maneras, Solacio, debemos decir que en comparación por allí a otras convocatorias, esto tiene una hoja de ruta bastante ágil en la página web. Es decir, se toma como referencia algunas otras presentaciones que se han realizado anteriormente. Sí, es similar. Por no decir que es prácticamente lo mismo. Como entras a la página del CREAR, hay un sectorcito ahí que dice apoyo a sectores comerciales afectados por COVID-19. Picás ahí y ya te da, bueno, te explica un poquito y después más abajo están los datos. Hay que poner nombre, apellido y después te hace cargar en PDF lo que es la habilitación municipal, en la inscripción de renta, en la inscripción de la AFIT y el CBU. Eso se envía directamente a Vierna. Nosotros lo que hacemos después, al final del día, nos mandan la planilla, porque nosotros acá no sabemos quiénes son los que se anotan. Nos mandan la planilla para corroborar que esté bien confeccionada. Entonces ahí, al que le falte algún dato o haya algún dato que no es el correcto, lo llamamos para acomodarlo. Eso es lo que... Bueno, directamente se manda a Economía de la Provincia, ellos cruzan datos con rentas, y bueno, son los que determinan quiénes son los que van a acceder al beneficio y quiénes no. Bueno, seguramente después le van a mandar un mail o una nota avisando que lo va a recibir o que quedó fuera del beneficio. De todas las herramientas que otorga esta iniciativa anunciada esta semana por la Gobernadora, quizá el tema del crédito inmediato para cubrir un descubierto es quizá el más atractivo. Y posiblemente sí. De todas maneras, esto es otra cosa, esto no es un crédito, es un aporte no reintegrable, es decir, un subsidio se lo van a entregar y no hay que devolverlo. Bien, bien. Digo, porque por allí el cuello de botella, no solamente de este momento crítico para muchos comercios que no están facturando, sino ya en la alicaída instancia de consumo, es precisamente el tema de la cadena de pagos, ¿no? A veces se ve... Bueno, pero esto también lo pueden usar directamente, bueno, se lo van a quitar en la cuenta, así que hay que tener la cuenta en descubierto, porque no tiene un destino específico. Es decir, se lo dan para que ayuden lo que lo necesiten, ya sea para cubrir descubierto, para pagar alquileres, para pagar sueldo, para pagar facturas vencidas, cada cual sabrá el destino que lo van a dar a los fondos. Está muy bien, está muy bien. Horacio, bueno, ayer nos contaba el Secretario de Gobierno, Sergio Senges, que, bueno, haciendo una síntesis de lo que han pedido los comerciantes, algunos de ellos nucleados en la Cámara de Industria y Comercio y otros independientes, todos han sido girados a la provincia, pero, ¿cuál o cuáles de esos puntos es posible traccionar en función de alguna decisión política de mediano plazo si esto se extiende? Digo, porque lo de la esencialidad o no del comercio es una cuestión, bueno, que el propio mercado va a comenzar a regular a partir de la demanda, ¿no? O encontrábamos que hay cosas que en el supermercado no se encuentran. Sí, en realidad, si te pones a pensar, prácticamente son todos esenciales, porque cada ciudad tiene que sobrevivir y vive de su comercio, entonces no sé cuánto tiempo pueden aguantar. Yo estas medidas no creo que sean para perdurar en el tiempo porque es imposible sostenerlas.